¡Banda, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Creo que le bajé mucho volumen para no escuchar nada. Bueno, como se quedan sin... Me conecté a la cuenta de Google Play, men. A una de las 47 que tengo para espiar a mi... No es cierto, men, no es cierto. Yo tengo varias porque antes abría cuentas para juegos y se me olvidaba la contraseña. Pero las tengo abiertas en el celular, entonces las puedo usar. Ok, vamos a salvar princesas, men. Mira, yo no había visto que estaba este evento porque como no me conecto, pues no sabía. Vamos a salvar princesas. Mi meta personal dice que son 25, pa. O sea, he salvado 25. ¡Métete, perro! ¡Métete, perro! Men, no digas tus jaladas, por favor. Sí, yo quiero salvar princesas. ¡Métete, perro! Men, no se mete. Pero si dice que quedan 51 minutos, güey. Pinche juego feo, men. Mal hecho, trabado, bugueado. Voy a intentar, pa. Ahorita vengo. Pues no, papi, no me dejó salvar princesas. El hijo de su... Vamos a meternos a la posición 3, pa. Vamos a ponernos en 3 porque nos falta una para que... Este, vamos a meternos a la posición 3 porque quiero, pues... Oigan, esto ya está bastante limpio, ¿eh? Bueno, vámonos a la posición 4. O sea, aquí ya me encontré, ya encontré el boss. Vamos a buscar el boss de la posición 4 para hacerle el coit. Ajá. Este güey va a saber cuánto me me... Va a probar mis poderosísimos 3.5. Ábrete, pendeje... Cumple para... Pues... ¿Cómo me...? Ah, bueno, ok. Aquí no me sirve de nada el fuego. Entonces cambio el equipo a este. Y la güey, aquí traigo botiquín, pa. Así para salvar el mundo entero de la nación y... Y ajá. Pero no sé si usar botiquín, pa. O cambiarlo por... Sale, pues. Vamos a usar botiquín. Una vez compré el botiquín para ver si curaba el veneno, pa. No lo cura. Es el botiquín de lo más inútil que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Te podría servir para agarrarte a chifladazos con... Ahí están estos puercos venenosos. Cómo me caen mal, güey. Ya perdí. Arrete. Ya perdí, güey. Ya me rindo. Este... Yo compré esa cosa para ver si... Si podía curarme de la enfermedad de estos puercos. No, güey. No se puede. No. El botiquín es súper inútil porque... O sea, si te curara de eso, estaría God. Porque esa cosa te da pa y ya bailaste. Entonces estaría God, man. Pero no te cura de eso. ¿Y de qué sirve el botiquín? Pues le sube la vida a tus bichos. Entonces... Tal vez ahí tú me puedes decir. Entonces sí sirve, güey. Porque le cura la vida a tus bichos. Por ejemplo, aquí puedo tirarlo para curar a mi... A mi pendeje, sí. Ya se lo chingaron. Ahora curo zombies. Lo obvio no se curan. Para allá estaría muy inmensa esa cosa. Pero... No sé. Se me hace muy, muy inútil lo del botiquín, ¿eh? O sea... ¿Viste ahorita cómo ni siquiera curó recio para salvarle? Ok. Ahí bailamos, viejo. Men, 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 men. No sean pendejes, por favor. ¿Cómo van a perder? No pierdan, no pierdan, no pierdan, no pierdan. Ese pendeje, ese pendeje. Perfecto, señor bombero. Vaya y folle. Ajá. Ese panzón que está allá. Hágale un hijo. Ok. ¿Dónde pongo esto, men? Vamos a la discoteca. A mí me gusta bailar con hombre. Ponemos hasta aquí, men. Curamos al bombero, pas. Es que vino más. Se curó dos pesos, men. Y se fue todo pendeje. También seamos con... Y habían envenenado a ese perro de allá. Y como está lloviendo, pa, el fuego... Ajá. Vale burgers la vida, perro. Hay que poner otro bombero, creo yo. Vale piche burgers toda la vida y la existencia. Patealos, mami, patealos, patealos. Feliz día de la mujer, dice. No me felicites, perro. Es un día de lucha. Espérate, pa, espérate, espérate, espérate. No, pendeje, el gordo que está acá abajo. Cúralo. Lo curo. Esa nota la viste venir, perro. Es que está lloviendo, güey. Y es que está lloviendo, men. Cuando llueve a mí me da depresión. Piche, juego horrible, men. Están bien difíciles todos los niveles. Parecen plantas contra zombies, pero... Pero difícil. No, no quiero jugar en esa pendeje cuenta. Nomás abrí para jugar el evento de la princesa. Y adivina qué, perro. No me dejaste. Me vinculé, digo, me vinculé a la cuenta para jugar el evento de las princesas. Y ese perro no me dejó, men. Mira, un bombero, nivel 2. Ah, todo pendeje. Ok, si me funo ese güey va a hacer que todos esos hagan la explosión, men. Sí. Corre, perro, corre. Fúndate ese güey. Que todos hagan la pum. Demasiado pronto, ¿verdad? Ok, quémense, perros. Es una orden. Ok, uno sí se está quemando. Dos están haciendo la rostizada. Perfecto. Se chingaban a Pedro. En paz descanse ese pendeje. Nunca me cayó bien, güey. Por eso lo mandé primero. Hay otro bombero, viejo. Oye, pues este nivel está hecho para que ellos mismos se funen, ¿eh? Como bien decía Sócrates, tú eres tu propio rival, gorda a Soporta y Soporta Pansona. Imagínate a Sócrates diciendo Soporta Pansona. Hombre no es hombre, es el que no hace TikToks. Hombre es el que soporta Pansona. Hace rato estaba viendo las frases de ese güey. Menciera de ese güey, no sé. O Plutón o Platón, no sé. Que en una decía, me encantó, pa, cómo estaba formulada así larga. Porque la gente siempre se la come corta, pa. O sea, no se leen la frase completa larga. Y decía, yo soy el... Así larga, pa. Yo soy el hombre más sabio del mundo. Porque yo solo sé que no sé nada. Hijo, es tu mouser, pa, hijo. Soy yo. Está hermosa, güey. Ya cuando la formula se entera, ¿no? Se la come entera y nadie se entera. Yo soy el hombre más sabio del mundo. Porque solo sé que no sé nada. Dete a la burger, pa. ¿Por qué no la dicen así completa, pa? También pendejes y no se acuerdan, ¿verdad? Méndiga gente puerca. Es tan como yo, güey. Que no sé si la dijo Sócrates o Platón o Aristóteles o Plutonio. El pato Donald. No sé, pa. Pero es que yo siempre he pensado. No importa realmente quién la dijo, pa. Porque ese güey vive en su frase. Aunque no sepas quién es ese güey. Vamos a estar como la... Era la mona, ¿no? La morra esa que dijo... Miren, tengo un dólar. Sale Benito Juárez. Eso sí se pasó de Burger Man. Eso sí. No, que no quiero jugar en tu pende... No, sincronices, perro. Ni siquiera me dejó salvar princesas, güey. Mira, yo quería salvar princesitas, pa. Porque yo soy un príncipe azul así, pero color humilde. A ver, uno que sea... Es que dice normal, güey. Pero está lloviendo y en los que llueve me fue. Y ese dice... Este dice difícil, pero no está lloviendo, güey. Pudiese ser, eh. A ver, aquí está lloviendo, pa. No me gusta la lluvia, me deprime. Yo soy Team Carne. No, que tenía que ver, güey. Hace rato vi un meme, este dice pesadilla. No, gracias. Hace rato vi un meme, pa. De un vato así. Ya se están empezando a ver los resultados del gym, pa. Pero el puerco no... O sea, no tenía camisa, pa. Así como enseñando los cuadritos. Pero vete a la burger, güey. Estaba enseñando el pit. Ajá. Ya se empiezan a ver los resultados del gym. Y con el nepe de fuera. Inga, tú, güey. Es que no era todo, pa. Era como cuando en el pantalón se asoma así como que... Pula cabeza. Ajá. Me dio mucho asco, güey. Pero me dio risa al mismo tiempo de que inga, tú, madre. No me lo vi venir, perro. Guárdate esa arma. Qué asco, güey. Qué asco. Porque hay gente que pone eso en Facebook, güey. Yo voy a ver memes, ¿no? Gente así enseñando el rifle. Está fuerte. Está fuerte la gente así. Para que le gusta meterse a Facebook a ver rifles. Yo me gusta meterme a ver buenos momazos. La verdad. Así como diría la chaviza, ¿no? Unos buenos momardos, viejo. Soporta, panzona. Así diría la chaviza, ¿no? Este. Pero no. De repente veo un güey así con el nepe. Así de fuera. Y sí te hace pensar, pa. ¿Realmente el ser humano evoluciona? ¿O simplemente somos un constructo abstracto de... Arre. Soy el hombre más sabio del mundo. Porque yo solo sé que no sé nada. Me recuerda mucho al güey ese que decía. Imagínate lo que vamos a estar haciendo en 20 años. Ahora que podemos hacer computadoras. Y el cuno bailando, güey. Quebrándose la espalda así en la pista. Ya me funaron, man. Es que, guacho. Dice fácil. Pero ¿cómo te funas esos güeyes que están re duros, man? La tienen re dura, pa. O sea. ¿Cómo duermes esos puercos, man? Tu, 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 tu. La música sin copia es claro. Que no quiero jugar sincronizado, pendeje. Yo quería salvar a la princesa y tú saliste con tus cosas. Tu, 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 tu. A ver. ¿Qué puedo jugar, men, si todo esto... El circuito este. Abre, pues, perro. Pesadilla. No, gracia. El circuito este, pa. Me lo pudiese pasar. ¿Ven qué da? ¿Abre, perro? Normal. Es que no veo qué me puedo pasar aquí, men. Soy... Ok. Por acá hay más cosas. Pero son circuitos, guacho. Este que dice difícil, pero no está lloviendo, men. No, espérate. Entonces déjame cambiar de equipo, güey. Bueno. Sí, porque si no está lloviendo, sí puedo usar mis fueguitos. A ver, ¿sale? Los videos de hoy no pueden durar más de 10 minutos, güey. Me voy a pasar eso en un minuto. Es que hoy empecé a grabar muy, muy tarde porque... Mejor ni te digo. Pero no fue mi intención, men. Yo quería empezar a grabar tempranillo, como si... Que no quiero vinculear. Perro, deja de enseñarme fotos, no por en Facebook, baboso. Cuí, cuí, cuí. La re. Aquí. Ajá. Si es este difícil, pero puedo usar mi barril así que hace la quemación de zombies. Me puede ir a ser un poseído, pa. En nombre de Patry, Spirit y Santi. Ojalá descanses en paz, pinche puerco que levita. Pobrecito, men. ¿Qué se sentirá estar así poseído por algún espíritu del sepsomen que levita? O sea, yo una vez... En la parálisis del sueño, pa, sentí que un fantasma me hacía... Te lo juro. Y no es broma, güey. Sí lo sé. Estuvo muy feo. Estuvo muy fuerte. Estuvo intenso, pa. Estuvo intenso. Tuve un contacto del tercer tipo. O del octavo tipo, güey. Ya ni sé. Ya ni sé con cuántos tipos habrás ido, men. Pero yo no creo que fueran así tipos de mi tono de piel, men. Eran tono así, un tono muy osco. Porque sí se sentía pote. No, yo estoy exagerando, güey. Yo estoy exagerando, pero... Te juro, men, que la parálisis del sueño es muy realista, pa. Y a veces tienes alucinaciones bien locas, pa. Por algo dicen que el que en hambre piensa nepe quiere o algo así, güey. Güey, es que lo cuento con chistoso, pero ese día sí sentí feo, men. Así de que no manches, un fantasma vino y me hizo, men. ¿Me hizo? ¿Mi inocencia? De verdad. Pede. No, es que esa vespa ya hablando en serio, sentí que me intentaban picar una nache. Sentí como que... Ah, perros, me están intentando picar una nylon. ¿Qué pedo? Te lo juro, pa. Así sentí, así sentí. Fue muy fuerte. No manches, no se supone que esto es... Ah, no. Ahí decía difícil, ¿verdad? Bueno, banda, sí, nos humillaron. ¿Qué? Gané uno. Gané un nivel, pa. Con un bomberito, así que era nivel dos. Ay, chau, chau. No puedo estar aquí mucho tiempo, Tilín. Mi planeta me necesita. Que no quiero vinculear con Lucifer, no sé qué. Ah.